Los he traído hoy aquí porque, a ver, Paula, ¿qué digo? Eres una pintora, eres una muralista, eres una diseñadora, eres una ilustradora, ¿qué eres? Pues yo me definiría como artista, creo que ella engloba todo. Y así no hay pierde. Más fácil. Ella es mexicana, de mamá mexicana, de papá alemán, y claro, viviste de chiquita en un pueblo de Alemania, por eso yo creo que vives por aquí, un poquito fuera de Roma, en medio de lo verde, y con los amores, ¿cómo la llevabas? Ay, Valentina, pues conocí... Porque no conozco ninguna mexicana que haya venido a Roma y que no haya tenido un amor, y que luego se haya quedado tiempo, y que no. Pues mira, yo conocí hace 20 años al que es ahora mi marido. Entonces la gente, amigos, familiares, conocidos, me decían, oye, te quiero comprar un cuadro, o te quiero comisionar un cuadro, y yo como que inicialmente decía yo, ¿en serio? ¿Pero por qué? O sea, qué raro. Y entonces básicamente mi mensaje es cuidemos nuestro planeta, respetemos nuestro planeta, porque lo que yo hago te afecta a ti y afecta a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina